Y esto va para toda la racilla de sus amigos de banda BOOM Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una fiesta de chifles el sheriff fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el sheriff chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuatazos que de perro no daba gusto Y el sheriff chocolate recibió muchos aplausos De los chifles e invitados me olvidaron pronto el susto En un pueblo de BOOM BOOM esta historia sucedió En un pueblo de BOOM BOOM por eso la canto yo En un pueblo de BOOM BOOM el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón con balas de cacahuate La casa que encerraba a los dulces pandilleros Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una fiesta de chifles el sheriff fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el sheriff chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuatazos que de perro no daba gusto Y el sheriff chocolate recibió muchos aplausos De los chifles e invitados me olvidaron pronto el susto En un pueblo de BOOM 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 esta historia sucedió En un pueblo de BOOM BOOM por eso la canto yo Por eso la canto yo En un pueblo de BOOM 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 ¡A los chifles de Cacahuatazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!